¿Qué son los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales? A ver, vamos a remitirnos a lo que señaló el código, donde nos dice, tiene el objeto de garantizar que toda disposición legal que se cree, modifique o suprima un tributo, impuesto, tasa, patente, derecho o contribución, se establezca de acuerdo a la Constitución. Será, este recurso procederá cuando la norma haya sido promulgada y sancionada. Entonces, ya nos da un primer elemento, en el sentido que debe existir una norma, debe promulgarse una norma. No podemos interponer este recurso contra un proyecto, ya, de modo que ese es uno de los elementos para interponer este recurso, ya. Continuando, nos dice, la legitimación activa lo tiene toda persona natural, jurídica, que se considera afectada por la creación, modificación, supresión e impuesto de alguno de estos tributos. Eso quiere decir que, ni bien conozca una persona de la promulgación de una ley, la cual esté creando, modificando o suprimiendo algún tributo, puede accionar este mecanismo, este recurso, ante el Tribunal Constitucional. La legitimación pasiva será contra la autoridad que ha creado, modificado o suprimido algún tributo. De modo que es el momento de interponer este recurso, responda a lo que se está planteando, por ser atentatorio. Claramente nos dice, el artículo 5. Su procedimiento, bueno, nos indica acá, radicados recursos ante el Tribunal. Se cita a este caso, a la autoridad que emitió la norma, para que conteste en el plazo de 15 días, con o sin sus respuestas, se dictará sentencia. Los efectos de la sentencia son, declarar la constitucionalidad de la norma, con costas al recurrente, la inconstitucionalidad, a partir de la emisión de la sentencia, con efecto general. Y en caso de declararse la inconstitucionalidad de la norma, la sentencia tendrá efecto derogatorio o abrogatorio. Entonces, tenemos estas formas en las que se va a pronunciar el Tribunal Constitucional ante este tipo de recursos. A modo de ejemplificar, tengo acá unas sentencias. Vamos a ampliar un poco para que se vea. Por ejemplo, la sentencia constitucional 2.96.2014, en la que ha interpuesto Teresa Canquichoque, viuda de Conde, Iber Pereira Vásquez, ellos están actuando en representación de una asociación de comerciantes minoristas viajeros del interior de Uyuni. Ese es el nombre de su asociación. Ahora, ¿qué es lo que están recurriendo? La inaplicabilidad de la frase, el monto económico a cancelarse por el derecho de sentaje de los comerciantes será diferenciado para las personas naturales del municipio de Uyuni, boliviano 5, y para personas de otros municipios o departamentos bolivianos 30. Esto es donde se encuentra en una ordenanza municipal de la gestión 2012. Como ven, este recurso ha sido planteado el 2013, a pesar de que la norma data del diciembre de 2012. Entonces, unos tres meses después se ha interpuesto este recurso. Si vemos la ley 254, no nos establece un plazo para interponer este recurso. No nos dice 90 días después de promulgado, 100 días después de sancionado, no nos está señalando un plazo específico. Por consiguiente, puedo plantearlo cuando veo que esta disposición normativa emitida por alguna administración tributaria es contraria a la Constitución. Ahora, acá nos detallan los hechos que motivan justamente el recurso. Bueno, esta asociación, conformada por comerciantes de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, se transportan a Uyuni. Decidieron formalizar una asociación sin fines de lucro. Bueno, nos señalan. Y bueno, acá en el municipio de Uyuni se lleva a cabo la feria semanal. También conocida como Día de Mercado. Ya se trasladan desde distintos lugares del país. Sin embargo, el 7 de febrero tomaron conocimiento de esta ordenanza. En la misma que fue consensuada por el Pleno del Consejo y los dirigentes de la Federación Regional de Trabajadores, Gremiales, Artesanos, el 14 de agosto. En paréntesis, están impugnando esa frase. Ahora, no significa que con este recurso estoy yendo en contra de toda la norma o ley que está creando, modificando o suprimiendo un tributo. Puedo ir contra un artículo en específico, como en este caso puedo ir contra una frase en particular. No quiere decir que este recurso sí o sí tenga que indicar un artículo completo para ser objeto de este recurso. Si no, dentro de ese artículo tal vez hay alguna frase, algún apartado en particular que llega a afectar no solo al que está interponiendo los recursos, sino a otras personas más. Por consiguiente, este tipo de recurso, bueno, tiene esa característica. Ahora, bueno, acá las autoridades recurridas. El presidente del Consejo se declara la inconstitucionalidad, monto económico, bueno. Admisión y citación. Se ha admitido la comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto se interpone ante el Tribunal Constitucional. No es similar a una acción de amparo que primero se dilucida ante un Tribunal de Garantías y posteriormente es remitido al Tribunal Constitucional. La diferencia acá radica en que este recurso es directamente presentado ante el Tribunal Constitucional y será una comisión la que disponga su admisión o no. En este caso, como nos indican, ha sido admitido y se ha puesto, se ha citado en aquel entonces, o al huerto Mamani Pedroso, como presidente del Consejo Municipal de Yuna. Ya, bueno, esto son, esta es la respuesta de él, de esta autoridad, que está siendo resumida. Y en el trámite procesal, bueno, acá nos indica el, y las conclusiones a las que, las conclusiones, bueno, a las que se ha arribado, todavía no hay un análisis como tal. ¿Ya? Ahora, en este apartado nos señala, en esta sentencia, los artículos de la Constitución que se consideran infringidos. Bueno, se transcriben los mismos. Ahora, esta es la parte importante, los fundamentos jurídicos del PAI. Se itera que se está recurriendo esta frase en particular, especificando la norma en la que se encuentra. La naturaleza jurídica de este recurso es como un proceso constitucional, acá nos refiere a la doctrina de este tratadista, que tiene por finalidad someter a juicio la constitucionalidad de una disposición. Es decir, que si una disposición normativa que está creando, modificando o suprimiendo algún tributo, está acorde a la Constitución o no. Si es que está dentro de los principios, garantías que reconoce la Constitución a efectos de considerar una normativa contraria a la Constitución o no. Nos remite al artículo 133, 134 que acabamos de ver, y menciona ya una jurisprudencia constitucional anterior donde nos indica que el presente recurso se constituye en una acción de puro derecho que forma parte del control normativo de carácter correctivo, porque tiene por finalidad el control objetivo de la normatividad. Vamos por partes. Acción de puro derecho. Acá no vamos a ver si es que se ha pagado mal, no se ha pagado mal, se ha pagado en exceso, que se le devuelva la plata porque a mí me están cobrando 30 pesos y a los otros le están cobrando 5, pido que se me devuelva 25 bolivianos y cosas por el estilo. No, acá se va a analizar netamente las disposiciones legales y la relación que tiene con la Constitución, si está acorde o no a lo que dispone la Constitución. Entonces, acá vamos a ver netamente las normas. Los hechos nos pueden indicar de qué es lo que ha sucedido para interponer este recurso, pero no vamos a, no se va a inmiscuir el Tribunal Constitucional a que si no le han emitido una boleta o no, o como les decía, si les va a devolver ahora o no el dinero, hemos pagado ya de tres meses y recién nos hemos dado cuenta. Eso no nos interesa. Nos interesa la norma como tal y cómo ha sido considerada por alguna administración que tiene la facultad de crear, modificar o suprimir algún tributo. Continuemos. Nos dice, es decir, que la disposición legal creadora, modificadora o suprimera de tributos para acenar el ordenamiento jurídico del Estado sobre la base de una contrastación de las normas. Este es el detalle. Contrastación de las normas. Veamos si es que está a las luces de la Constitución. Con los preceptos de la ley fundamental y fundamental de la Constitución, con la finalidad de que esa normativa no sea aplicada, no sea aplicada a caso concreto, es decir, declarada inaplicable. Nuevamente nos indica el artículo 133. A través del mismo se verifica la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición legal creadora, modificadora o suprimera de tributos con las normas constitucionales. ¿Ya? Legitimación activa. Bueno, está repitiendo. ¿Quiénes pueden interponer? De la potestad tributaria estatal, de los principios. ¿Ya? La potestad tributaria. En este caso, se ve traducida en la facultad que tiene la, en este caso, el Consejo Municipal de Uyuni, ¿Ya? Para crear una disposición normativa. Y ante esa potestad tributaria del Estado de poder crear, porque esta es una institución pública, el que tiene esa facultad o potestad para crear tributos, también cuenta con límites al ejercicio del poder del imperio del Estado. Y esos, y esos límites se encuentran traducidos en los derechos, garantías y principios, en, en, enfatizando los mismos que se encuentran en la Constitución. Esto ya lo han debido ver seguramente en el primero o segundo módulo. Y que, bueno, el, acá nos menciona, únicamente como referencia, el, que el nivel central del Estado tiene competencias, evidentemente, para crear impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales. Claro está, de dominio del nivel central del Estado. Los gobiernos departamentales, por su parte, también tienen esta competencia para crear y administrar impuestos de carácter departamental. Esto en relación a la ley 154, que también lo han debido ver. Ahora, acá los gobiernos municipales de igual manera cuentan con esa facultad que les delega la Constitución. Esto es para crear y administrar tasas, patentes y actividades económicas o contribuciones especiales de carácter municipal. Ya. Luego, pasando consideraciones previas ahora al, a este término del centaje, de la naturaleza impositiva del centaje. Son términos que se pueden utilizar dada la, dado el contexto en el que una persona o una población lo ve más sencillo de expresarse. porque es uno, porque, ¿dónde encontraríamos este, este término en alguna disposición a nivel nacional o departamental? Bueno, no lo vamos a ver. Es ya un término que quizás se ha apropiado este, este municipio y bueno, ha sido de fácil comprensión para los demás comerciantes. Ahora, acá nos dice efectos de establecer cuál es la naturaleza impositiva del centaje. Es necesario hacer unas precisiones para determinar si los centajes constituyen un tipo o no, un tipo o no de este. que si es un tributo. Acá nos define que es un tributo, es una prestación pecuniaria exigida por el ente público, una modalidad de ingreso y una prestación pecuniaria, un pago en dinero. Nos da la definición de algunos tratadistas. Se remite al artículo 9 del código donde clasifican los tributos donde pueden ser impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes. Ahora, el continuando nos indica conceptualizando el tributo es necesario señalar que el mismo bueno, nos da las características de un tributo y bueno, más conceptos y disposiciones legales. Ahora, bajo esas circunstancias tenemos que las tasas que son servicios y actividades sean solicitados o recepción obligatoria por los administrados, estén establecidas sus reservas a favor del sector público, no, nos sacan, acá nos indica no es tasa el pago que se percibe por un servicio contractual y bueno, otra de las clasificaciones y acá ya nos indica. De acuerdo a los referidos se puede establecer que el centaje o citiaje como la denominan otros gobiernos, el hecho generador, esto es importante, es el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público que se constituyen en una patente, toda vez de que en el caso en particular el uso de espacios y vías públicas constituye un hecho generador. Claro, en el momento que yo voy a hacer uso de un espacio público se configura el hecho generador y cuando se configura el hecho generador hay que pagar el respectivo tributo, el cual se perfecciona efectos de derechos y obligaciones desde el momento que han sido completadas y realizadas las circunstancias materiales previstas en la ley. Hay que ver cada ley cómo lo cómo regula este hecho generador. Acá nos da un ejemplo del espacio de vías públicas y las situaciones de derechos desde el momento de conformidad a la ley. Ya. Ahora, en el caso del gobierno municipal de Uyuni, el centaje es una patente, representa parte de la clasificación de los tributos en el código tributario. De modo que el tribunal constitucional al haber contextualizado primeramente qué es un tributo y dentro de este se encuentra la patente como tal, ha analizado si es que existe un hecho generador para el centaje y de esa manera catalogarlo o no como un tributo. En este caso, sí está alcanzado por las definiciones que tenemos en el código tributario. Ahora, para la emisión de centajes como patentes, acá tenemos que él reitera la competencia que tienen los gobiernos municipales para emitir las normas. Su creación y administración le corresponden a los gobiernos autónomos municipales a través de sus consejos municipales que en ejercicio de su facultad emitirán la ley de creación de tributos. Seguramente han visto la ley 154 y en ella no nos da una clasificación de las patentes. Únicamente nos da la clasificación de los impuestos. Estos impuestos ya los tenemos delimitados en el ámbito nacional, departamental y municipal. Pero en el caso de patentes es en pocas palabras les puedo decir que es la creatividad de los de los gobiernos municipales. No hay una norma en específico que diga solamente este tipo de patentes van a poder crear los consejos municipales, diré los gobiernos municipales. Así que si un municipio ha considerado de que por este medio voy a poder aprovechar o mejor dicho voy a poder recaudar algún tributo, bueno, pues entonces lo plasmaremos en una norma, como en este caso una ordenanza municipal. ¿Ya? Y bueno, aquí está ya ingresando al análisis como tal, tenemos las prohibiciones de discriminación conforme establece de la Constitución. Menciona los artículos pertinentes de la Constitución de la Ley 045, acá nos indica un poco de jurisprudencia, solo las normas son las que prohíben la discriminación. Ahora, ¿por qué está señalando la discriminación? Bueno, vamos a ver justamente ya en este apartado, cuando analiza la frase que está siendo objetada. Que se ha creado el sentaje, nos vuelve a mencionar, el presente fallo ya es considerado como una patente, en ese sentido tampoco resulta evidente que la ley sea aplicable para la creación y modificación de tasas, eso es lo que les decía, la ley 154 no tendríamos que considerarla para este caso en lo particular. ¿Ya? Ahora tenemos el análisis a modo de ingresar a fondo donde nos reitera un poco la denominación del sentido que se le ha dado a este término del sentaje ¿Ya? y acá nos indica el artículo 323 de la constitución la creación supresión modificación de impuestos bajo dominio de los rectora dentro de los límites siguientes no podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes discriminando a los que no lo son ¿Ya? esta prohibición se hace extensiva a las patentes vamos a ver el artículo 323 paragrafo 4 aquí está estamos dentro del capítulo de la sección de política fiscal 323 tenemos creación supresión esto es en general para cualquier tributo nacional departamental municipal y claramente el 4 nos indica no podrán crearse los que generen privilegios para sus residentes discriminando a los que no lo son y aclarando que no solo va a ser para los impuestos sino también para tasas patentes y contribuciones especiales tomando en cuenta esta normativa en particular indica el tribunal la frase objeto del presente recursos resulta incompatible con el referido precepto constitucional pues para la creación supresión de normas los gobiernos autónomos facultados para ello tienen límites conforme prevé este artículo 323 y son aplicables también para las tasas ya igual fue más resulta incompatible con el artículo 14 de acuerdo desarrollado es decir que ha expuesto en este 3.5 del presente fallo en relación a la discriminación donde no se puede discriminar por el origen y por qué estaban reclamando el origen porque vámonos un poco nuevamente al principio donde esta asociación estaba como nos decía conformado por ciudadanos o personas de de otros departamentos ya y tal es el caso de la Paz Oruro Cochabamba hasta Potosí ahora o bien de esa manera nos indica que no se puede discriminar por el origen por ser de otro departamento o no ser del municipio de Uyuni ya más aún cuando dicha prohibición constituye además una vertiente del principio de igualdad obviamente cuando acá tenemos los principios que regula la constitución y el uno de ellos es el principio de igualdad ya la norma tiene que ser igual para todos y los miembros de esta sociedad no deben recibir un trato discriminatorio por los particulares y el estado por lo que se debe tomar en cuenta que existiendo diferencias entre unos y otros debe primar una plena una plena y armoniosa igualdad en el ejercicio de los derechos y debes por tanto ha declarado la inconstitucionalidad de la frase de el derecho de sentaje de los comerciantes porque es evidente se hizo una diferenciación para los residentes o comerciantes de Uyuni les vamos a cobrar cinco pesos pero para los extranjeros les vamos a cobrar treinta en ese caso la norma no está siendo igual para todos si digamos hubiera una diferenciación entre cinco a treinta bolivianos bueno lo podría haber realizado cinco bolivianos para los que ocupen no sé un metro cuadrado diez bolivianos para los que ocupen tres metros cuadrados y así sucesivamente en ese caso no habría discriminación porque estoy haciendo una un cobro en función al espacio que voy a otorgar pero en este caso está haciendo una diferenciación por las personas si residen o no en el municipio y me parece acertado lo que ha resuelto el tribunal constitucional porque ha sido muy evidente la como dice acá en este numeral cuatro un privilegio para los residentes de Uyuni y no así para aquellos que vienen de otros departamentos se entiende con este ejemplo tenemos otros más pero quiero saber su opinión en cuanto a esto a este fallo que hemos visto a modo de tomar participación ustedes pagarían nomás entonces no creo que nos reclamarían si en las clases no están objetando creo que en la vida real tampoco se quejarían de nada hola qué tal Zulema bueno estaba analizando todavía también tiene su contra algún rato como contribuyente algún momento no objetamos no hay pagamos nomás pero es dependiendo como realmente te asesora tu contador o tu abogado dependiendo del asesoramiento y dependiendo como capta el contribuyente si no capta entonces generalmente se van por la vía más fácil generalmente los contribuyentes se van por la vía más fácil porque dicen pero hasta esperar el tiempo y si falla esto nos van a duplicar lo mejor es pagarlo más y eso yo se lo digo con experiencia porque yo estaba dispuesta a impugnar una que se llama por de la aduana me han notificado un control diferido supuestamente que estaba de menor valor mi mercadería y algunas otras cosas más yo estaba dicho no impugnaremos porque tenemos toda la documentación yo lo voy a armar la carpeta no pagaremos no más son 10.000 bolivianos y si no vamos a pagar 10.000 cuando si falla vamos a pagar más también dependiendo a la orientación del funcionario ese día el funcionario prácticamente le ha tejido la araña yo no si no pagas esto vas a cumplir delante según la ley sí pero si tienes la documentación y tienes un buen asesoramiento puedes impugnar pero ese día dijo no pagaremos no más dentro de 24 horas me he hecho pagar los 10.000 bolivianos que no era justo no pues pero entonces si no era justo ¿por qué no me impugnaste? porque tú me estás indicando que es un un proceso de yo le he dicho no yo voy a armar la carpeta me voy a dedicar no 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 pagaremos no más o sea ya mucho depende del contribuyente por más que ahí tú le hubieras dicho si al final de cuentas salió un fallo a favor págueme esos 10.000 bolivianos y tú te hubieras beneficiado pagaremos no más prácticamente no quieren meterle con la impugnación nada cuando dicen estás equivocado en este error no pagaremos no más siempre tratan de dar la razón a la administración tributaria y ha habido un momento que yo no no puede ser así y era una anulación de factura creo un control igual por la por el sim y no este tras proyecto tras proyecto lo presenté hasta que sacó la resolución pero positivo a mi favor entonces con esa experiencia ya a la aduana me quería meter yo voy a poder pero el contribuyente no 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 o sea yo soy dependiente yo he visto todos los papeles sé cuáles todo yo sé que está en regla todo pues se puede no quiso entonces más depende por más que el profesional quiera pero ahí manda el cliente bueno eso sí es un un hecho lamentable porque ya se les indica que podemos impugnar y la palabra juicio como tal muchas personas no va mucho no conocen mucho el término de recurso impugnación sino ellos se les explica en otras palabras entonces vámonos a juicio y si a juicio piensan pues que es dilatorio que vamos a tener que pagar no sé a a algún juez o o vamos a vamos a no sé hacernos amedrentar ya piensan que se va a involucrar el fiscal pucha no es es un poco complicado explicar todo ello más aún considerando que una esta la vía por la IT bueno al ser rápida y no tiene mayor costo bueno pues se obtiene un buen fallo en este tema de control diferido cuántas soluciones si han salido y bueno disponiendo en función a cómo también se ha planteado el recurso en varios casos anulando obrados porque estaban mal y porque en defensa a veces la administración indica ponte que le hagan otra vez un control diferido la administración puede decir no pero en anteriores casos aceptado ya tenemos este caso donde ya aceptado entonces ¿por qué ahora está otra vez no otra vez sino ¿por qué es decir ahora está objetando? son formas de defenderse también por parte de la administración ante estos casos pero en un tema de un recurso de inconstitucionalidad mira acá cómo esta asociación son 30 pesos eso quiere decir que les ha afectado bastante porque obvio ¿quién no quiere pagar 5 pesos 30? y claro para algunos para algunas personas es harto en función también a la capacidad contributiva sin el ejemplo más claro vamos a una ferretería quizás de algún producto ganan el 100% de los productos más grandes ganan el mínimo el 2% o 1% pero de los productos pequeñitos si ganan el 100% o el 50% es la utilidad pero del producto más grande el tornillo viene por kilos y del tornillo delgado y el grueso en un momento de un rango a otro rango tienen el mismo costo el mismo precio entonces aquí ya lo diferencian por el tamaño y el más pequeño logra subvencionar la utilidad a los demás entonces generalmente esa ideología maneja y lo mismo yo veo con las correas de goma en vez de los autos un A36 tiene el mismo costo de un A40 entonces el A36 lo puedes vender un poquito más y el A40 un poco más entonces como tiene el mismo costo las utilidades ahí van encajando en lo más pequeño y en lo más grande no puedes porque si vamos a un B90 la B90 un ejemplo cuesta 130 bolivianos en fábrica de los revendedores vas al proveedor que trae de un importador te va a decir 125 entonces si vas a querer revender forzosamente tienes que ir al costo de mercado que sería 130 entonces mínimo pero cuando ya hay en los números pequeños sí hay mucha diferencia entonces lo mismo pasa con los temas de los comerciantes de los mercaderes cosas pequeñas se ganan cosas grandes no se ganan siempre manejan esa ideología claro y si un comerciante está llevando varias cosas grandes y que pague 30 bolivianos bueno no sabemos cada esto se entiende que es cada día de feria que tendrían que pagar 30 bolivianos pagar 30 bolivianos ya tal vez es es el costo de dos productos que tienen ellos o podría ser también una suma de 5 ítems o de 5 6 ítems y de esa manera bueno pues voy a tener que vender estos 6 para ese 100 poder tener ese derecho de sentarme acá en este mercado y poder vender mis cosas y a los otros solo les está cobrando 5 bueno ahí sí que hay una total diferenciación si ponemos ese costo de uno que se que se traslada de Cochabamba ponemos el costo del transporte el costo del centaje que tiene que pagar los 30 bolivianos el costo del del alojamiento de la alimentación y si no vendes tiene que salir de tu bolsillo esos 30 yo creo que a eso se van sí y bueno acá les quería mostrar las normas digamos acá igual pongo como ejemplo municipio de batallas ya tiene su ley municipal autonómica ahora han sacado de esta manera bastantes municipios ley municipal autonómica toda vez de que ya cuentan con un con esta autonomía como tal y bueno en función a la misma ya llevan este denominativo por decisión propia también para indicar que es autónomo este gobierno municipio bueno expone los motivos ley de marco de autonomía la constitución y ingresando al al tema de patentes aunque ya nos explica que es una patente como hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público con obtención de autorización permiso anual o eventual para realizar toda actividad económica ya nos define los sujetos pasivos las exclusiones exenciones patente de fusionamiento ya nos indica acá cómo se calcula cómo se liquida la patente de funcionamiento y es en función de la patente máxima bueno esto en función a los a la superficie dividida entre 100 ya nos da un cuadro acá ya diferencia de esta manera en la zona A bueno no indica de dónde a dónde abarcaría una zona A ya seguramente ellos tienen un plano que bueno no está adjuntado en esta normativa pero seguramente ya deben tener ese plano donde diferencia en la zona A de 1 a 10 metros 50 bolivianos y así va incrementando en función los metros cuadrados la zona B ya bueno debe ser más alejada baja un poco el costo la zona C y bueno las no sonificadas son muy alejadas ya del centro y bueno en este caso también diferencia la patente de publicidad las patentes de espectáculos públicos patentes de extracción y explotación y incentivos bueno bastantes bastante explica desarrollada esta normativa y acá nos menciona su anexo y detalle en particular ya para panificadores por ejemplo su patente es de 250 para barracas 300 esto también han debido analizar considerando los ingresos había que ver cuánto las panificadoras tienen ingreso las barracas a veces tienen un mayor ingreso fabricación de herramientas agrícolas granjas ovinas los bancos a los bancos se les está cobrando más 4300 el servicio de suministro de energía eléctrica entonces estos son patentes anuales que no hacen función a los metros cuadrados que tuvieran sino es netamente por la actividad que se realiza si tengo un consultorio médico bueno voy a tener que pagar 500 bolivianos anuales si alguien quiere abrir un bar bueno 250 una peña 500 bueno aquí está también para alimentación mantenimiento recreación comercio comercio de alimentos es decir ha detallado de una manera en la que los diferentes actividades económicas para poder cobrar una patente y me parece bastante acertado lo que ha realizado este municipio a fin de tener un detalle de cada actividad que se desarrolla principalmente seguramente en ese municipio ahora aquí está miren de la misma manera está haciendo propio el centaje donde nos dice eventual o temporal en lugares o espacios destinados a la realización de actividades eventuales o ambulantes en fechas ordinares patente por día un pesito en ferias ah bueno cobraré cinco porque seguramente va más gente se han anoticiado de esta feria que es más concurrida acá nos indica tales como a las citas carnavales aniversarios navidad patente por día acá no está haciendo una una diferenciación si es que son residentes o son extranjeros o provenientes de otros municipios está claramente delimitado en aquellos lugares donde digamos son actividades eventuales un peso y días de feria especificando cuáles serían como ejemplo menos cinco pesos patente de publicidad acá nos indicará por metro cuadrado anual si es de una dos caras morales nos indica cómo hay que hacer el cálculo y espectáculos públicos de la misma manera una patente de extracción o explotación de áridos agregados como y les voy a mostrar otro más que digamos este municipio gobierno autónomo municipal de bella flor ley municipal y bueno de la misma manera cómo se va a cobrar quiénes son sujetos pasivos ya acá está son otro monto para las patentes comercial por mayor nos indica comercios minoristas restaurantes hoteles vamos a ver si es que acá tienen esa actividad de centaje ah centajes aquí también está en lugares espacios destinados a fechas ordinarias dos bolivianos y días festivos cinco bolivianos acá ya letreros luminosos acá creo que no teníamos letreros luminosos así tenemos por metro cuadrado como ven no va a ser un mismo listado para todos los municipios pues ellos dada su autonomía ven qué actividades van a cobrar cuánto van a cobrar y pero si es que en algunos casos consideran que esta ley municipal la ley autonómica es atentatoria a los derechos principios y garantías de la constitución bueno pues entonces se interpone este tipo de recursos a objeto de que sea analizado por el tribunal constitucional ya doctor buena noche hola buenas noches un poquito aterrizándome en lo que estaba hablando este este procedimiento de impugnación o recurrir a una sentencia por algún hecho que uno se siente se siente como se llama que está afectando a sus derechos este proceso cuál es el proceso y cuánto tarda y más o menos y en costos cuánto demandaría porque aquí estamos hablando de un hecho tan sencillo como una diferenciación que se siente uno afectado por el pacoro de un de un centaje pero si fuese aplicado a cualquier otro a otro momento que nos afecta y sentimos que nos sentimos que nos vemos vulnerados nuestros derechos cuál es el procedimiento cuánto demora y cuánto se tiene estimado en el tema de costos a lo mucho tendríamos que ver si ante el tribunal constitucional se cobra por algún por la carátula o por algún registro digamos ese ese aspecto desconozco por toda vez de que así es interpuesto ante el tribunal constitucional este este recurso lo que sí el tema de tiempos bueno ya depende cuándo lo va a accionar no hay lo que les decía desde la promulgación de una norma no hay un plazo para que la persona natural o jurídica que se considere afectada por la creación o modificación de un tributo pueda interponer este recurso entonces lo puede hacer al año lo puede hacer tres meses seis meses ya verá cuando lo interpone nos dice una vez que esté aceptado ya este recurso bueno el tribunal dictará sentencia en un plazo de 45 días ya entonces el proceso ante el tribunal constitucional demorará dos meses hasta que se resuelva si es que está si es que es acorde o no a la constitución y como les decía acá no estamos objetando un monto no estamos analizando temas de fondo si es que es correcto o incorrecto el cobro que me está haciendo o si es en demasía o no si no nos vamos a ir al contenido de la norma esta norma es constitucional o no vulnera principios derechos de la constitución o no y en base a ese análisis el tribunal emitirá justamente estas sentencias declarando la constitucionalidad es decir que la norma si está acorde a la a la constitución y bueno aquí va a imponer costas al recurrente habría que ver si es que maneja una tabla del tribunal constitucional las costas son como una sanción una sanción por haber iniciado este recurso tal vez sin fundamento sin sin demostrar que se haya vulnerado algún derecho principio constitucional o bueno declarar la inconstitucionalidad como acabamos de ver de la norma a partir de la emisión de la sentencia con un efecto general entonces si va a declarar la inconstitucionalidad ya el en el ejemplo que vemos acá donde dijo la inconstitucionalidad entonces a partir de este momento ya no podrá el municipio cobrar esta diferenciación de 5 y 30 bolivianos ya eso le puedo indicar en función a tiempos en función a a costos pero costos sería si lo vemos desde este punto de vista el traslado hasta azucre presentar el recurso esperar a que se admita volver a su al lugar de su origen no sé si usted vive en Santa Cruz o PN o en La Paz que se yo y y bueno esperar a que salga la sentencia constitucional y y los costos adicionales bueno va a ser también al abogado los si está inscrito al colegio de abogados por acciones constitucionales tenía entendido que es un costo de 5 mil bolivianos mínimamente pero bueno esto me parece acertado iniciar esta acción también cuando son bastantes los afectados como en este caso es de una asociación de comerciantes minoristas viajeros del interior de Ioni ellos se han visto afectados por este cobro diferenciado bien ahora vamos a ver este otro ejemplo donde se ha interpuesto un recurso por en aquel entonces alcalde del gobierno municipal demandando la inconstitucionalidad de la ley del presupuesto general del estado de la gestión 2013 ya desarrolló todos los argumentos que expone como vulneratorios las autoridades recurridas en este caso al ser una ley de carácter nacional bueno se puso en conocimiento a Álvaro García Linera como vicepresidente y presidente de la asamblea legislativa ¿por qué? porque fue la asamblea la que emitió la norma y ha sido posteriormente promulgada y ya finalmente publicada para conocimiento de la población pero ¿quién de dónde surgió? bueno quien la sancionó mejor dicho es la asamblea legislativa tenemos acá las la transcripción de las normas los fundamentos bueno nuevamente nos explica la naturaleza del recurso de esto contra estos tributos en análisis del caso bueno acá tenemos el análisis como tal donde nos indica que la parte recurrente en este caso el exalcalde denunciaba la disposición adicional segunda vulneratoria de la constitución no toma en cuenta la establecimiento de la ley fundamental dando competencias de la revisión de la norma tenemos que la misma no crea claro aquí el alcalde se hizo asesorar mal porque esta ley no estaba como dice creando modificando o suprimiendo algún tributo entonces si no está esta norma creando modificando entonces no tengo por qué interponer este recurso claramente la ley 254 nos indica que tiene como proyecto garantizar contra toda disposición legal que cree modifique o suprima tributos si no hace eso esta disposición entonces no tengo pues que emplear este mecanismo utilizaré otro mecanismo una acción inconstitucional abstracta una acción de inconstitucionalidad concreta bueno ya será otro mecanismo y en ese sentido en mérito a que no establece un hecho generador una base imponible una tasa alícuota por lo que no contienen los elementos para afirmar que la norma impugnada puede ser considerada como un objeto de recurso contra atributos claro y se ha vulnerado no corresponde ser evaluado los supuestas vulneraciones mediante el presente recurso cuyo objeto está definido le está recalcando cuál es el objeto de este recurso y lo declaró improcedente ya hay que saber utilizar los recursos que dispone la norma y y bueno como en este caso no ha sido el acertado luego a ver para continuar con otros ejemplos tenemos el recurso contra tributos que está interponiendo Alberto Aguilar Aparicio la representación de acá tenemos otra asociación nacional de institutos académicos y escuelas profesionales que está demandando el anexo 3 cuadro 1 código tantos de institutos técnicos de la ordenanza municipal del gobierno autónomo municipal de Cochabán entonces seguramente en este cuadro les están cobrando algún tributo aquí está patente les está cobrando una patente de funcionamiento tenemos una tabla genérica para las para los institutos técnicos que está una patente máxima anual de 5.941 bolivianos ya bueno no se explica de las potestades y facultades de la clasificación de impuestos desde constitucionalidad y bueno acá ya ingresar concluyendo indica que declarar la constitucionalidad de ese cobro contenido en ese cuadro emitido por el consejo municipal negando los cargos de inconstitucional contenidos en el recurso contra atributos entonces no se ha visto ninguna mejor dicho este cuadro no va en contra de alguna principio o el algún derecho que menciona la constitución de modo que no puede declararse la inconstitucionalidad del mismo acá tenemos otro donde es interpuesto por un concejal del gobierno municipal contra el mismo consejo bueno esto es por la ley autonómica 012 y bueno de la misma manera interponiendo este recurso donde el está objetando la escala impositiva nos detalla la naturaleza del recurso analizando el caso como tal bueno ha dispuesto la inconstitucionalidad de la ley autonómica 171 por incumplimiento del procedimiento previsto en la norma suprema para su elaboración que es lo que ha pasado en este caso la esta ley municipal autonómica que estaba modificando la ley 212 de creación de impuestos municipales ha sido directamente promulgada sancionada y puesta en aplicación entonces el gobierno municipal de la paz ya estaba cobrando bajo otros parámetros para ser precisos bajo otra escala impositiva ya pero como ustedes habrán visto la ley 154 nos indica el procedimiento para creación de normas ya y bueno resumidas es que tiene que intervenir la autoridad fiscal en este caso es el ministerio de economía y finanzas públicas y el mismo que va a emitir un informe si es que es el proyecto de ley está acorde o no a los principios de la constitución en caso de no serlo bueno se le pone conocimiento al municipio en este caso claro el municipio para que pueda adecuar a esas observaciones o si cuenta con la aprobación bueno continúa para su posterior promulgación y publicación pero este paso en el caso que ahora vemos en pantalla ha sido omitido por el gobierno municipal de la paz es decir que directamente emitió y promulgó esta ley municipal obvió el paso de remitir su proyecto ante el ministerio de economía para que sea analizado entonces como ha omitido ese paso se ha declarado la inconstitucionalidad del mismo ya es otra forma también de poder plantear este recurso considerando si es que este esta ley esta ordenanza municipal o no o cualquier denominativo que se le dé a una normativa que esté creando modificando o suprimiendo algún tributo si sabemos que ha omitido este paso fácilmente lo van a declarar inconstitucional o si en base a los argumentos de derecho que estamos objetando bueno ahí el tribunal constitucional ingresará a verificar el mismo y dispondrá lo que señala la ley 254 en su artículo 138 constitucionalidad o inconstitucionalidad eso es estos estos son los recursos que bueno en en el caso en particular contra tributos que tenemos o como habíamos visto en las primeras clases contra los actos de la administración tributaria no sé si tienen alguna consulta tal vez tienen algún caso alguna resolución que lo podamos ver en la clase o no sé ver algunos ejemplos más ustedes tienen la palabra ser doctor no se peleen no se peleen doctor tengo una pregunta con respecto a la declaración del crédito fiscal en el caso de que digamos impuestos no sé me quiere depurar una factura de no sé dos mil o tres mil bolivianas como podría yo probar que o sea se ha llevado a cabo el hecho generador porque digamos que yo he pagado en efectivo y además de eso la norma me dice que la bancarización se realiza a partir de 50 mil bolivianos sí podría defenderme en ese caso digamos este pago es superior a los 50 mil no no digamos que son dos mil o tres mil bolivianos bueno bueno ese tipo de de pagos sí se realiza en efectivo y ante ello según los casos que he podido ver el el comprador le pide una certificación a su proveedor de la emisión de la factura en el que certifique la redundancia en que ha recibido ese monto en efectivo y se le ha emitido la la factura número tantos por esta cantidad entonces como como sabrán cuando se se tiene para poder demostrar el crédito fiscal es necesario contar con la factura original y los medios recientes de pago y que sea y que se ha procedido se tiene con la documentación que demuestra la transacción que se ha realizado entonces tengo la factura original ahora como son cuáles son los medios recientes de pago bueno en este caso no lo hice por cheque no lo hice con una transferencia solo lo hice en efectivo bueno como entonces demuestras la transacción muchos han tomado en cuenta la certificación o algún recibo o algún documento contable en el que está saliendo el dinero para el pago en el particular de un de la compra de un bien o la prestación de un servicio los documentos varían entre los contribuyentes en cuanto a cómo manejan su cantabilidad tal vez hay algunos que son más detallistas en que cuentan con documentos internos en los que si esto te vas a hacer sellar te vas a hacer firmar y aparte le vas a pedir esto 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 entonces ya depende de cada contribuyente cómo maneja su contabilidad ahora si es muy simple cómo lo está realizando bueno pues ante una fiscalización ya tendrá que moverse para encontrar a su proveedor que le certifique que se ha recibido un determinado monto y bueno de ahí en adelante ya tener más cuidado con diferentes documentos contables que se tiene a modo de demostrar el manejo o el flujo de efectivo que se tiene como empresa o como persona jurídica principalmente ¿no? Doctor ¿y cómo sería la certificación? O sea ¿el proveedor tendría que darme una carta firmada o algo así? Sí 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 si no tienen hojas con sus logos porque hay algunas empresas que tienen sus logos unos papeles ya o con su dirección y todos más que todo lo utilizan como como imagen claro pero si lo hacen en una hoja simple donde estás juntando su fotocopia de carnet también y y bueno tal vez su fotocopia del NID también con la cual estés corroborando que esta persona se encuentre registrada entre impuestos su NID consigue en la factura este es el representante legal o persona natural que digamos está me ha vendido me ha prestado el servicio y de esta manera certifica será pues unas cinco líneas en las que ahí esté certificando y aceptando que se ha emitido la correspondiente factura en función al pago que has realizado y al final su nombre su firma y eso te ayudará también como descargo gracias ok alguna consulta más doctor yo tengo una consulta si tengo un cliente que va a iniciar operaciones con una empresa que se está constituyendo acá en Bolivia ya pero tiene una cierta susceptibilidad después de que como esta empresa está entrando recién a Bolivia y puesto le pueda fiscalizar digamos operaciones anteriores en su caso usted como ve eso de las fiscalizaciones o revisiones anteriores de gestiones pasadas tomando en cuenta que de un año a otro va a tener más movimiento de ingresos o sea esta empresa se está constituyendo ya hace cuánto ya se constituyó no la empresa la que se va bueno el cliente ya tiene 10 años ya operando la empresa nueva la que recién se está operando está ingresando acá como empresa boliviana pero tiene otra razón social claro ese va a ser digamos su cliente del de su cliente de mi cliente ya pero si es otra o sea si se está constituyendo una nueva empresa no sé por qué tendrían que ver de gestiones pasadas y en gestiones pasadas no ha hecho nada recientes supongamos hoy 24 de septiembre me estoy inscribiendo ante servicios de impuestos nacionales entonces a partir de ahí nació la relación jurídica tributaria contra el entre sujeto activo y sujeto pasivo claro entiendo eso pero en su en su experiencia por los casos que ha visto cuándo se ve cuándo cuándo impuestos revisa gestiones anteriores digamos ¿no? ¿en qué caso? eso bueno eso se da por inteligencia fiscal donde pueden hacer un proceso a causa de un de fiscalizaciones que se les hizo a otros contribuyentes y uno de ellos justo tiene una factura o una observación de esta empresa digamos ¿no? y a objeto de verificar hacen el procedimiento contra el proveedor entonces ahora veamos a este proveedor porque ha saltado esto y esta observación y ahora ver le iniciaremos a esta fiscalización a este otro para ver cómo está manejando por un lado se puede hacer eso por otro lado como le decía ya inteligencia fiscal tiene tiene sus particularidades para poder iniciar este tipo de procesos que son se circunscriben también a empresas grandes o sea ¿para qué voy a generar mover todo un aparato relacionado a inteligencia fiscal de un contribuyente que al año me está reportando digamos 10 mil bolivianos entonces no tendría sentido sería un gasto insulso más bien para esos contribuyentes grandes que hacen unos movimientos bastantes de efectivo y que posiblemente no estén pagando totalmente sus impuestos bueno pues a ellos si se les hace un seguimiento como tal ¿es un hablando de los graco? de los graco sí de los picos de los graco de ellos sí nos cuando estaba en graco la paz nos llegaba justamente producto de inteligencias fiscales en las distritales no se veía tanto no no era no era recurrente de esa razón es que le ponen el dictamen del informe de auditoría mayor a un millón doscientos mil para eso es para empezar a depurarlos y ver control a ver algún tipo de control posterior puede ser en base al monto que se esté manejando o ya sabemos que en base a dos una fiscalización que se le haya hecho ya incumplió con sus obligaciones tributarias entonces a ver veamos una gestión más y en esa también está volviendo a manejar ah pues entonces este es uno que nos está pagando entonces hay que se le practican más fiscalizaciones dado el incumplimiento que se ha demostrado desde un inicio entonces si uno maneja bien su contabilidad está sus papeles en orden y quizás hubo un pequeño error por ahí que digamos ya se puede pagar posteriormente no denota que sus incumplimientos sean sean por así decirlo o adrede que impugnaban y todo en su forma de defenderse ya nos la sabíamos pero ante otros contribuyentes que por más de que sean graco pero manejan muy bien su contabilidad no no se ve fiscalizaciones frecuentes no no le podría dar una seseta exacta ahorita para decir en estos en estos casos les van a hacer no a veces inclusive es por aleatoriamente se toman los contribuyentes a objetos de iniciar verificaciones fiscalizaciones ok muchas gracias ok alguna consulta más ¿algún recurso que no haya quedado claro tal vez no sé decir ahorita cómo se pueden defender pero sí qué elementos podrían tal vez considerar esto también varía entre los municipios cuando sacan una ley de perdonazo de amnistía tributaria una condición ante que se ha visto es que tengan que desistir de los recursos y ante la AIT o ante juzgados pueden desistir en cualquier momento ya ya no podrían desistir cuando tienen una resolución pasada por autoridad de cosa juzgada en el ámbito judicial ya se tiene una resolución de alzada declarada firme si ya se declaró la firmeza y al día siguiente plantea desistimiento ya no se puede hacer nada la resolución de alzada ya constituirá un nuevo título de ejecución tributaria ya así que si en algún municipio tienen conocimiento que su cliente o su empresa o ustedes mismos como contribuyentes saben de alguna amnistía que les favorezca bueno pues vean también si está en curso algún proceso alguna impugnación y bueno tendrán que desistir del mismo desistiendo el recurso o la demanda ya no se puede volver a retomar ya no puedo volver a accionar ese recurso de alzada o esa demanda ya no ya no hay vuelta atrás no hay más consultas está claro también las actividades del foro del del bueno la evaluación yo creo que la tendrán después la pregunta del examen y también la pregunta de la tarea quería ver anoche no he podido ver porque tiene hora y creo que es un solo intento ah bueno he planteado estas estas preguntas como opción múltiple ya solo había una que era abierta pero no es complicada son los de opción múltiple donde principalmente he planteado casos y eso léanlo con calma porque acá he visto que están de diferentes departamentos entonces en algunos digamos pueden tener un un feriado en otros no y eso les complica bastante al momento de realizar el cómputo no cuando inicio si mañana es feriado en por ejemplo hoy día que estamos a 24% felicidades a todos los amigos cruceños si me han notificado ayer con un acto administrativo entonces hoy día es feriado en Santa Cruz y yo soy abogado que estoy asesorando desde la paz hay a ver cuando voy a computar esos detalles también tomen en cuenta hay preguntas de verdadero falso no está complicado pero sí es comprender el caso que se les está planteando doctor pero no es muy poco el tiempo para sus 100 preguntas que nos está poniendo en el cuestionario no 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 que va no no son bastantes son son tienen el tiempo suficiente para eso o sea aparte de este cuestionario tarea va a haber otra evaluación bueno estuve viendo la plataforma solamente hay una hay una cuestionario por 25 puntos luego tenemos el foro y luego la evaluación final la evaluación si no me equivoco es de 45 5 o 40 déjeme ver si tenemos los cuatro foros más el cuestionario de tarea más el examen final ya entonces doctor sí puede hacer una pregunta fuera de de materia porque la verdad me está a ver como que se me tiene inquieta no puede echar tanto al notario también como a sus asistentes también es un deber del contribuyente haber leído el poder en un caso por ejemplo donde yo trabajo es una srl en 2019 hice un poder de un nuevo poder y revocado revocamiento otorgamiento y un nuevo poder entonces en ese momento el notario sus asistentes en ningún momento lo habían mencionado en la matriz no habían mencionado la parte de la tienda o sea de la importadora de como decir los socios de la empresa importadora servicio inercial eléctrico ser inercial srl revocan el poder 642 y se otorga un nuevo poder al socio tantos no lo pusieron eso en la matriz pero yo en el origino que yo tengo está en el protocolo cuando yo he sacado la francatura porque ese notario se ha suspendido se sacó nueva francatura en esa francatura me han dado la copia fiel de lo que está en libros y ahora yo ese poder que me han dado copia fiel en libros no me sirve para nada entrego a las empresas totales me rebota porque es un poder como estaría dando de persona natural a otra persona natural y como no me sirve para nada yo quería yo quiero revocar pero hoy fui a la notaría me dice no no puedes y qué proceso hago ahora porque yo necesito que en el poder diga la empresa importadora serminal srl otorga un nuevo poder hasta la jula no tal yo necesito que diga porque la empresa estatal me exige y ese poder está registrado en funda empresa está registrado en está automáticamente sale en psicoes lo correcto está registrado en funda empresa pero mi francatura está mal y la francatura me piden actualmente legalizada con fecha actual estoy un dilema total qué proceso puedo hacer o cómo puedo subsanarlo doctor ahí sí ya me pescaste en otro ámbito pero dije fuera de materia sí pero no pensé que iba a ser complicado no quiero entorpecerte con con mi opinión la verdad no no podría darte un una solución a esto no manejo y soy sincero no manejo bien el tema de los poderes y qué recursos se tendría para poder solucionar tu problema lo siento Zulema pero no quisiera los propios los propios notarios pues no saben cómo proceder hoy día fui por ser de un notario otro notario y un notario me dijo no sé cómo puedo proceder lo que sí la matriz está bien podrías ingresar a la página del DIRNO CLU la dirección natural del notariado plurinacional y también se tiene la ley del notario en base a eso tal vez puedes encontrar alguna disposición que te dé la facultad de iniciar algún proceso tal vez de modificación o de eliminación tal vez de alguna no eliminación sino modificación podría ser para el problema que tú tienes pero si hay una ley del notariado y entra esa página el DIR DIRNO CLU ¿sabes? Sí doctor ¿por qué no? y el anterior fin de semana ya tuve problemas y el jefe está que está renegando ¿sabes? ¿no?